¿Qué es la ley de las instituciones monomalentes y asilares? ¿Qué es la ley de las instituciones monomalentes y asilares? Estamos en Montevideo, en el interior todavía también faltan muchísimas respuestas, hay promesas, pero bueno, todos podemos tener algún problema de salud mental, somos humanos, no somos máquinas, nadie está libre de muchas cosas que nos pueden llevar a tener algún tipo de padecimiento y sufrimiento. Entonces lo primero también es como conectarse con eso, que estas sociedades nos han llevado casi a que somos máquinas, entonces a veces nos angustiamos, nos ponemos tristes y enseguida nos asustamos de nosotros mismos y también de lo de los demás. Hay mucho para aprender, pero sobre todo hay mucho para trabajar en cuanto al imaginario social que tenemos también sobre el abordaje de la locura o abordaje de algunos padecimientos. Una persona siente que puede tener un problema de salud mental, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Primero es reconocerlo, no asustarse, pedir ayuda, a veces nos quedamos muy solitos, porque también la sociedad en la que estamos nos genera como esta cuestión de que no podemos demostrar que estamos mal, ni que tenemos derecho a veces a estar mal. Entonces lo primero es no asustarse, saber que es de humanos, que a veces no funcionamos o funcionamos más o menos, pero que también tenemos derecho entonces a mejorar, pero también a estar con otros como nos sintamos. Lo peor es excluirse y sentir que estamos solos cuando tenemos algún problema. Gracias.